Un corrido dedicado a El Mencho, líder del CJNG, ha estado en boca de todos durante los últimos días, en gran parte porque viene de un joven que se ha visto envuelto en varias polémicas, ya sea por sus comentarios o por su extravagante estilo de vida. Nathanael Cano es un cantautor de 19 años que se dedica a los corridos tumbados, un género que ha causado polémica en los últimos días y que lo ha puesto en la mira, ya que el joven cantante busca hacerse de fama con sus temas relacionados al narcotráfico y drogas. Uno de sus temas más populares es un corrido titulado alias El Mencho, mismo que va dedicado a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El joven ha sido duramente criticado por querer colgarse de la fama de uno de los narcos más peligrosos. La canción menciona varias historias que El Mencho ha vivido durante su recorrido por el narcotráfico. En una de sus líneas menciona que Nemesio Oseguera está listo para enfrentar a sus rivales y que no hay quien lo detenga. El joven ha dicho que este es un homenaje al narco más poderoso de México. El compositor del tema dedicado a El Mencho se volvió famoso luego de pelearse con el cantautor mexicano Pepe Aguilar. Sin embargo, su extravagante estilo de vida y sus comentarios a través de las redes sociales, ya lo venían posicionando como uno de los artistas más polémicos. Cabe recordar que este corrido del Mencho es una de las muchas canciones que los sicarios del CJNG, suelen escuchar, pues con armas largas y paseándose por las calles, han presumido constantemente su estilo de vida, con temas similares dedicados a su peligroso líder.